Bueno, pues hola a todos, yo soy Marcos, esto es Big Spain, bienvenidos a todos, un domingo más a un nuevo vídeo. Vídeo un tanto diferente el que hoy os traigo, porque no solamente vengo a hablaros de una navaja Victorinox, sino que vengo a hablaros de algo más. Y es que hoy, como estáis viendo, os traigo la review de este gift set de Victorinox. ¿Qué es un gift set? Bueno, pues es como una caja de regalo, un set de regalo de nuestra querida marca Victorinox. Concretamente vengo a hablaros de este que estáis viendo, y que solo se comercializó en Norteamérica aproximadamente entre los años 2002 y 2010. Como todos sabéis, en los últimos dos años aproximadamente, se han hecho muy, muy, muy famosas las linternas EDC, y Victorinox ya las comercializaba, digamos así, hace algunos años. Así que un poco hilado con la moda de ahora, quiero enseñaros este gift set de Victorinox, que seguro, seguro que os va a sorprender. Y antes de verlo, como siempre, tengo que recordaros a los dos colaboradores del canal. El primero, si sois de España, pasaros por la web de Cuchillería Gómez de Pamplona, que ya sabéis que todos los productos Victorinox ya tienen un 10% de descuento, y recordaros también que hacen envíos a cualquier parte del mundo. Por otro lado, si sois de México, pasaros por la web de SwissShop.mx, donde ya tienen disponibles las nuevas ALOX 2022, y donde canjeando el cupón VICKSPANE, obtendréis un 10% de descuento en cualquier producto Victorinox. Dicho esto, ahora sí, vamos con la intro. Bueno, pues ya estamos de vuelta, y ahora sí, toca ver este gift set de Victorinox, que como antes os decía, he hablado con la propia Victorinox, y hemos calculado más o menos que se fabricó entre los años 2002 y 2010, este set, digo, este gift set, ¿vale? Vamos a darle la vuelta para que lo veáis, por la parte de atrás fijaros que pone incluso el precio, que obviamente tiene que ser en dólares, porque vuelvo a repetir, la información que he mandado es que solamente salió en Norteamérica, ¿vale? Y ahí ya nos adelanta un poquito lo que vamos a ver dentro, tampoco os quiero hacer ningún spoiler. La caja está chulísima, ¿vale? Creo recordar que había una Golfer que se vendía en Estados Unidos con este formato, digamos, en una caja más estrecha, pero con estos dos colores, rojo y negro, y la palabra Victorinox en el medio, y este formato, que yo sepa, solamente se... o estos colores, digamos, esta presentación con estos colores, solo se vendía en Norteamérica, ¿vale? Dicho esto, vamos a sacarlo de la caja, o vamos a abrir la caja, mejor dicho, y ver qué tenemos en su interior. Y es que este set no ha podido gustarme más, y sobre todo, a ver, que no me gusta que salga en el plano, y sobre todo, como antes os decía, es una referencia, o es un homenaje, digamos así, a la moda de estos dos últimos años, de las linternas EDC. Todo el mundo, prácticamente, que le gusta al mundo de la cuchillería y del EDC, sobre todo, lleva siempre... haya 20 horas de luz en la calle, haya 15, por supuesto, si hay 6, pues mejor. Pero bueno, ya me entendéis, a cualquier hora y en cualquier estación del año, lleva una linterna con él, por lo que pueda pasar. La verdad es que las linternas han vuelto un accesorio prácticamente indispensable en el mundo EDC, y todo el mundo quiere una linterna. Así que, pensando en eso, hace algunos meses que tengo en mi colección este Gipset, y dije, tengo que enseñarlo para que vean que Victorinox ya comercializaba eso, navajita y linterna EDC para el día a día. ¿De qué consta este Gipset? Pues como estáis viendo, consta de una navaja, que ahora vais a ver el modelo que es, una navaja Victorinox, y de una linterna, de la marca Mac Light, ¿vale? Sabéis que es una marca súper, súper, súper conocida, sobre todo en esos años 90, yo creo que principios del 2000, 80... Es verdad que sigue siendo conocida, y siguen siendo buenas, pero yo creo que hay otras marcas que la han adelantado un poquito por la derecha. No soy experto en linternas, pero yo creo que la han adelantado un poquito así por la derecha. Dicho esto, vamos a comenzar viendo la navaja, ¿vale? Y es que el modelo de la navaja que vamos a ver ahora, si sé sacarlo... ¡No me lo creo! Fijaros que cuando estaba preparando el vídeo dije, a ver si sé, a ver si sé sacar la navaja porque venía muy justa. Bueno, pues Marcos haciendo el ridículo completamente aquí. Bueno, aquí la tenemos. Vamos a poner el resto de la cajita por ahí, más o menos, y vamos a coger en nuestra mano el modelo de navaja que viene dentro de este Gipset. Y es el modelo... A ver, os dejo que respondáis vosotros porque es muy fácil de adivinar, porque no hay ningún otro modelo... Bueno, sí el Walker, parecido, pero no hay ningún otro modelo que traiga la parte de atrás, digamos así, que no venga con herramientas, ni con punzón, ni con sacacortos. Este modelo es el modelo Recruit. Muy fácil, muy fácil de localizar, de nombrar, ¿no? De conocer, mejor dicho. Como os digo, es el modelo Recruit que su medida es de 84 milímetros. Normalmente, por si alguien me está viendo y no está muy familiarizado todavía con las Victorinos, normalmente los modelos estándar, digamos, son los de 91, ¿vale? Este tiene 84 milímetros. Tiene 10 funciones y un peso de unos 47 gramos, ¿vale? Vamos a verla para que, repito, la gente que no está muy familiarizado todavía con las Victorinos sepa las funciones que tiene, vea todas las funciones que tiene, que como os dije eran 10. Y bueno, para recordar también, porque es un modelo no muy conocido dentro de la marca y es un modelo que a mí me gusta mucho. Si podéis prescindir del sacacorchos y del punzón, es un modelo muy, muy, muy EDC, muy, muy de diario, porque tiene las funciones básicas. Sería, digamos, como una Spartan sin el sacacorchos y el punzón, que muchísima gente no lo utiliza. Vamos a comenzar por la primera función y es, o la primera herramienta, y sería, como no, la hoja grande. Podemos datar, identificar esta navajita, ¿vale? Antes os decía que el set posiblemente fuese fabricado entre el 2002 y el 2010, el set en conjunto, ¿vale? Pero esta navaja que va dentro fue fabricada, a ver si lo podéis ver ahí, anterior al 2007. ¿Por qué? Porque pone en la hoja el grabado Rosfrey. Y como todos sabéis, el grabado Rosfrey indica que la navaja es anterior al 2007. Este set GIF pudieron sacar, perdón, este set GIF pudieron sacarlo a la venta en el 2009. Sí, sí, no hay ningún problema, pero tenían esta Recruit en la fábrica y las decidieron meter ahí, ¿vale? Eso puede ser, o también puede ser que sea del 2003. Porque, como os digo, más o menos se ha datado que está fabricado, o se ha dado la venta entre el 2002 y el 2010, ¿vale? Pero, repito, no quita para que lo hayan sacado a la venta en el 2009 y esta navaja sea del 2007. ¿Por qué? Pues porque las tienen allí. Si fabrican muchísimas navajas y luego, aunque cambie el marcaje, tienen que seguir vendiéndolas, ¿vale? Y yo sé que hay mucha gente, es que el marcaje, es que no sé qué, es que las herramientas, ¿cómo puede ser posible? Bueno, pues puede ser posible. Si de un año para otro cambia esta, la hoja pequeña que cambió en el 73, ¿vale? Si en el 73 deciden quitar las Clip Point y ponen estas, pero se dan cuenta unos meses más tarde, o un par de años más tarde, que tienen, yo qué sé, mil hojas Clip Point metidas en una caja en un almacén, pues van a volver a sacarlas a la venta. Así que no nos rayemos, o sea, van a hacer navajas con esa hoja Clip Point, así que no nos rayemos. Bueno, lo dicho, esta navaja en sí es anterior al 2007, porque en el talón de la hoja pone que es Ross Frey, ¿vale? Dicho esto, vamos a seguir minando el resto de funciones. Aquí tendríamos la hoja pequeña, la hoja de tipo pen pequeña, y luego ya pasaríamos a el abrebotellas con desaislador de cables y destornillador plano grande, no lleva freno, 90 grados, ¿vale? En las 84 era un poquito diferenciar o fijarnos en ese cierre a 90 grados según el año. Aquí en 84 es verdad que es más complicado, porque no todas cumplían ese requisito, pero bueno. Y aquí tendríamos el abre-latas con destornillador plano pequeñito. Luego las últimas funciones serían palillo, serían pinzas y sería anilla. Ya os digo, es un modelo que me gusta muchísimo, porque si no sois de usar sacacorchos ni punzón, es un modelo muy pequeñito, es un modelo que por este lado es totalmente liso y es un modelo que estéticamente a mí me gusta mucho. Por cierto, es un modelo que usó MacGyver en varios de sus episodios, ¿vale? Independientemente que llevas este escudo o no, porque llevaba el DecoLine, pero es un modelo, el modelo Recruit, es un modelo que usó MacGyver en varios episodios. En dos o tres seguidos, al menos, lo usó. Dicho esto, y presentada esta Recruit, ¿vale? Vamos con la linterna, que creo que es lo más llamativo de este GIF-set. Que la tenemos, a ver, que la tenemos por aquí. Vamos a poner esto por ahí, que la tenemos por aquí. Aquí la tenéis. Esta linterna, os explico, esta linterna viene en este GIF-set, pero se fabricó en dos tamaños diferentes, ¿vale? En dos tamaños diferentes. Esta, en concreto, sería la más pequeña de esos dos tamaños, ya que tiene 12 centímetros de largo. Sin embargo, existe una más grande, que tiene 14,5, ¿vale? Las dos linternas tienen referencias diferentes. Así que, si quisierais haceros con una, es verdad que ya no se fabrican más, y ahora os voy a explicar por qué, pero si quisierais haceros con una, tener en cuenta, repito, que existen dos tamaños diferentes. Este sería el de 12 milímetros, el de 12 centímetros, y luego existe una de 14. Voy a acercaros a la linterna, porque la linterna es una pasada. Tiene como acabado diamante, de hecho, en la caja ponía que era como diamante, ya que esto, pues tiene un buen agarre, como estáis viendo, viene con una serie de cuadraditos. Luego, el logo, en lo que sería la cabeza de la linterna, está guapísimo, esa franja roja. A ver, estéticamente la linterna me parece brutal. Y ya venía con un LED. Según ellos, ya traía un LED, que por cierto, os estaré dejando por ahí las características de las dos linternas, de los dos tamaños diferentes, y así veréis las dos referencias. Esta en concreto, dice que llevaba un, ¿cómo pone? Llevaba, lleva pila, lleva una doble pila, creo que es, triple A, y llevaba un LED, y la carcasa es de aluminio. Bueno, ahí estaréis viendo todas las características, que ya os digo que no me las he aprendido de memoria, pero os las dejo ahí para los que tengáis curiosidad. La verdad es que la linterna alumbra funciona todavía, ahí está. La linterna alumbra funciona, podemos ver ahí, pero claro, no tiene nada que ver, será de los primeros LEDs que salieron, no tiene absolutamente nada que ver con una, ya, yo que sé, pues fijaros en esta, que es ya un LED de los modernos, es que no tenéis nada, o sea, no tiene nada que ver. El mundo de LDC ha cambiado en los últimos años, el mundo de las linternas ha cambiado, y claro, lo que ganamos en, o sea, ganamos en los dos sentidos, ganamos tanto en tamaño, porque fijaros que esta linternita alumbra muchísimo más que esta, muchísimo más, por la tecnología obviamente que lleva dentro, ganamos en tamaño, ganamos en iluminación, ganamos en LEDs, ganamos en candelas, ganamos en absolutamente todo. Pero fijaros cómo ha ido evolucionando el tema de las linternas en los últimos años. Aquí os pongo, pues, las dos marcas, dos linternitas de las marcas más punteras ahora mismo, como son Olight y como son Fenix, ¿vale? Esto es otro rollo. Oye, Marcos, ¿esta linterna tú la comprarías ahora mismo si se pudiese comprar para el día a día? Obviamente no, esto no es una linterna para el día a día, esto que os acabo de enseñar es un GIF set, digamos, de colección. ¿Se vende esta linterna suelta? Pues es algo complicado, porque os digo que esta linterna la podéis ver en los catálogos de Victorinox, en los catálogos desde el 2006 al 2017. Podéis verla en todos los catálogos, o sea, 2006, 2008, 2011, 2013, 2015 y 2017. Aún se vendían linternas Maglite y podéis encontrar esta linterna en dos tamaños diferentes, como antes os decía, y acompañadas de una Classic negra. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué Victorinox ya no comercializa este set y tampoco comercializa linternas Maglite? ¿Ha dejado de meterlas en sus productos, de venderlas? Porque, por tema de estándares, ¿vale? ¿Cuál es el problema? Bueno, pues estos productos, las linternas, no son fabricadas en Suiza y Victorinox quiere tener el control de todo lo que hace y digamos que lo que no quiere es verse metido en polémicas de calidad o en productos tóxicos, digamos así. Estos, por ejemplo, estas linternas son productos donde, después de tener las pilas durante muchísimo tiempo, uno de los fallos, digamos, fallos que pasó en todos los productos que llevan pilas. Pues el hecho de que la gente deje las pilas en su interior y puedan producirse de cara a los niños o a los más jóvenes intoxicaciones y movidas de estas y derrames y cosas de estas, a Victorinox no le gusta absolutamente nada. Así que desde hace unos años han ido quitando, o sea, han ido quitando muchos productos Maglite de sus catálogos y posiblemente en el futuro ya no comercialicen absolutamente nada, ¿vale? O sea, que el tema es, ¿por qué han dejado de meter estos Gipset? Bueno, pues por temas, repito, de calidad y de estándares. Ellos quieren comercializar productos estandarizados y controlados por ellos mismos, no por terceros. Y repito, cada vez hay menos productos Maglite en sus catálogos, tenían, digamos, un acuerdo con ellos y posiblemente dejen de vender absolutamente cualquier tipo de producto. Por eso, digamos que esos sets que había, tanto estos como los que venían acompañados, una Classic Negra, que repito, que lo podéis ver en los catálogos de Victorinox, han dejado de comercializarlos por eso, ¿vale? Dicho esto, me gustaría que me dejaseis en los comentarios qué os parecen esta linterna. Yo creo que para la época en la que estaban hechas eran linternas muy bien. Aquí notáis que alumbra poco, digamos así, pero es verdad que alumbra, ¿eh? Alumbra. Las pilas que le he puesto no son las originales y es que las originales venían aquí abajo, fijaros. Yo lo que he hecho es ponerle otras para no quitar estas, que ya sabéis que para mí, o ya sabéis que para mí, este tipo de piezas son absolutamente de colección y no me gusta usarlas. Es verdad que quería que enseñaros cómo se veía esta y que funcionaba perfectamente después de un montón de años en esta caja, pero no quería estrenar las pilas que trae, ¿no? Por cierto, como último dato curioso, deciros que hasta ahora os había hablado de esta linterna en conjunto, junto con navajas, o bien con esa Clásic Negra de la que os hablaba, o bien en este set. Pero en el catálogo del 2011 de México, de México, podéis encontrarla suelta. Creo recordar tanto esta, que sería la pequeña, como el tamaño más grande. Bueno, gente, pues nada más. Ahora sí, hasta aquí el vídeo de hoy. El vídeo de este GIFS set de Victorinox, que tanto me ha gustado y que me parece muy, muy coleccionable, para todos los amantes de la marca. Recordaros, como siempre, que si os ha gustado el vídeo, la mejor forma de mostrármelo es apoyándolo con un gran like, suscribiros si no lo estáis, y si ya lo estáis, no olvidéis activar la campanita. Nada más, nos vemos en el próximo vídeo, donde si no, aquí en Big Spain, en vuestro canal favorito de Victorinox. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!